Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, somos expertos en control de palomas y otras aves. Estoy en un restaurante, un lugar muy lindo en Orlando, esto es Estados Unidos, el parque temático de Universal Studios y quiero mostrarte acá en un restaurante muy lindo, te dejo con las imágenes para que veas el lugar, el trabajo que se hizo, porque si bien este restaurante es muy lindo, quedaron algunos lugares en que se puede ver que hay un problema de palomas, ahí colocaron pinches, realmente es un poco de prolijo el trabajo que hicieron. Ya vas a ver, un poquito más allá, las redes y a ver si se van a ver mejor, porque el alumno ayuda. También en este hueco, que te voy a mostrar ahora, hay un trabajo de redes. Realmente el trabajo en sí es bastante desprolijo, fíjate cómo está terminado ahí, pero no por eso deja de ser eficiente. En estos casos que tenemos problemas de aves, lo más importante es lograr que no puedan ingresar al lugar para anidar o posarse, pero también es importante cuidar la estética. Es por eso que te recomiendo colocar redes en situaciones como estas, que pueden llegar a resolver el problema, pero sin dañar la estética del lugar. Y dependiendo de la especie que uno quiere controlar, podemos utilizar redes de trama más grande o más chica. Para resolver tu problema de plaga de aves en la República Argentina, contactate con nosotros. Ingresá a www.sinaves.com.ar Vamos a poder asesorarte, tanto si sos un particular, una empresa, una institución, podemos resolver todo tipo de problemas, porque somos expertos en ausentamiento y control profesional de palomas y otras aves. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!